Buenos días niños, hoy día es día de trabajo y les envié el listado de actividades de hoy. En ese listado de actividades quisiera aclarar una actividad en lenguaje donde hablamos del género, que lo vamos a tratar por primera vez, que es un elemento gramatical. El género nos identifica si algo es masculino o femenino. Hay sustantivos femeninos y sustantivos masculinos, ¿ok? Ustedes en esta actividad tienen tres palabras de las cuales van a tener que completar estas oraciones que están acá, ¿ok? Entonces tienen que razonar la oración. Primera vez que vemos el género, existe género masculino y género femenino. Ejemplo, género masculino, el niño, femenino la niña, masculino el gato, femenino la gata. Nos identifica, nos hace sonar, decimos, ah, sí, esto es hembra, esto es mujer, esto es niña. A eso refiere femenino. Masculino decimos niño, es varón, suena como hombre. Por ejemplo, el auto, el suelo, el cielo. Todos esos son sustantivos masculinos, ¿ok? Para que quede clara en esta tarea. Bueno, no es solo esta tarea, tienen que leer el pingüino emperador y después de eso, completar esta ficha incorporando las palabras que les pide aquí. En esta página solamente van a ser esta parte del trabajo, más detallado en el listado de actividades. Y en ciencias naturales también quisiera aclarar un punto para que lean bien las preguntas que van a tener que responder solamente viendo estas dos páginas. Imagínense, hacemos una serie de preguntas solamente observando y viendo esas dos páginas que hay harto que ver. Quisiera aclarar en la pregunta dos. Dice, nombra una característica diferente de cada uno. Característica diferente. Aquí tenemos a los animales agrupados en peces, anfibios, mamíferos, reptiles, ave. ¿Qué tiene el mamífero? No solamente el elefante. ¿Qué tiene el mamífero que no tiene el reptil, que no tiene la ave, que no tiene el anfibio, que no tiene el pez? Lo anotan. ¿Qué tiene el reptil que no se parezca a los otros animales? ¿Qué tiene el anfibio de característica especial que no se parezca a los otros animales? Piensen, comenten en la casa y pueden también ver videos para sacar ideas. Los quiero mucho, niños. Espero que os vaya bien con la tarea. Nos vemos el viernes. Besos.